Llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa que ya suma 58 años. ¡Oigamos la respuesta! Un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Siempre con nuestro lema. Comprender lo comprensible. Es un derecho humano. Nos preguntan si es peligroso tener un soplo en el corazón. ¿Desde cuándo se fabrican las campanas? ¿Cuál es la mejor variedad de achiote? Siempre un gusto que nos acompañe en este su programa. Iniciamos la travesía de hoy en Rivas, Nicaragua. Allá vive el señor Fabricio Molina Grijalva. Dice lo siguiente a través de nuestro Facebook. Quiero saber qué tan peligroso es para una persona tener un soplo en el corazón desde el nacimiento y qué consecuencias trae en el futuro. ¿Existe algún tratamiento para curar ese problema del soplo en el corazón? ¡Oigamos la respuesta! Cuando una persona tiene un soplo en el corazón, los sonidos del corazón son un poco diferentes de lo normal. El corazón tiene la función de producir contracciones que impulsan la sangre a través de las venas y arterias para que llegue a todo el cuerpo. Esa sangre lleva el oxígeno y los nutrientes que el organismo necesita. Para que todo ese proceso se produzca sin problemas, el corazón tiene cuatro válvulas. Cuando una persona tiene un soplo, significa que alguna de esas válvulas no funciona correctamente. Queremos decirle que los soplos son muy comunes, en especial en los niños. Algunos desaparecen conforme el niño va creciendo y otros permanecen toda la vida. La buena noticia en cuanto a los soplos es que en la mayoría de los casos no son peligrosos ni necesitan tratamiento médico o cirugía. Si un médico ve que un niño pequeño tiene un soplo y no lo envía donde un especialista, es porque considera que se trata de algo normal. Ahora bien, hay soplos que sí pueden indicar un problema en el corazón. Si un niño o un adulto tiene un soplo y además le falta el aire, tiene dificultades para comer, suda mientras come o tiene un color azul en sus labios y en la piel, podría tratarse de algo grave que tiene que ser visto de inmediato. Pero, como le decimos, solo el médico pediatra es el encargado de decidir si el sonido que escucha en el corazón, junto a otros síntomas, ameritan que el niño sea revisado por un cardiólogo. La señora Lilian Vargas Vargas nos envió la siguiente pregunta desde Sarcero, Costa Rica. ¿Qué es una convergencia intertropical? Oigamos la respuesta. Nos gustaría empezar explicando el significado de las palabras convergencia e intertropical. Convergencia significa unión o encuentro. Intertropical significa que está entre dos trópicos. Los trópicos son zonas de la tierra que se encuentran cerca del ecuador. El ecuador es una línea imaginaria que rodea a toda la tierra en la parte del centro. En los trópicos hay un clima cálido, pero también llueve mucho, tal y como ocurre en nuestras tierras centroamericanas. Las personas que estudian el clima, llamados meteorólogos, usan las palabras convergencia intertropical para referirse a lluvias que se dan en ciertas épocas del año. Estos fenómenos tienen que ver con el movimiento del viento. Sobre Centroamérica y la región del Caribe soplan unos vientos que vienen del norte. Se les llaman vientos alicios. Del sur del continente también suben vientos alicios. Esos vientos soplan todo el año a velocidades moderadas. La región en donde coinciden o se juntan los alicios del norte y los alicios del sur es esa zona de convergencia intertropical. Esas masas de aire al chocar tienden a subir y forman unas nubes muy altas llamadas cúmulo nimbos. Esas son las nubes que ocasionan lluvias intensas, truenos, tormentas y en algunas ocasiones hasta huracanes. Y desde Panamá, Tobías Plisset nos presenta su potente violín a través de su canción Eneida. Eneida, si tú no sabes que yo pienso siempre en ti cuando estamos en un baile y tú no puedes venir con tu voz tan atrayente y tus labios de alegría tu presencia falta siempre para calmar mi inmenso sufrir. Tu presencia falta siempre para calmar mi inmenso sufrir. Eneida, Eneida, tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie Eneida, 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 tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie ¡Oba! 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 De las mujeres ismeñas siempre he sido la mejor Eres la dulce morena la que matas a mi amor Contigo siempre he soñado dueña de mi corazón Eneida de mis amores tú no me causas grandes sentidos Eneida, 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 tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie Eneida, Eneida, tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie Eneida, Eneida, tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie Eneida, Eneida, tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie Eneida, Eneida, tu amor me está matando Eneida de mi vida no le hagas caso a nadie Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica También nos puede contactar al correo electrónico icq arroba icq punto org o encuéntrenos en Facebook como oigamos la respuesta El joven Zoan Rodríguez nos envía un whatsapp desde El Paraíso, Honduras con la siguiente pregunta ¿En qué países del mundo hay fábricas de campanas? ¿A dónde se inventaron? ¿Y cuándo fue la primera vez que se usaron? Oigamos la respuesta Según lo que se ha investigado sobre el origen de las campanas Se sabe que son objetos muy antiguos que los empezaron a usar civilizaciones como la China, la Egipcia y la Babilonia hace miles de años Los restos más antiguos de campanas provienen de China Allí encontraron campanas de cerámica que tienen casi 5000 años de antigüedad Por medio del sonido de las campanas se anunciaba la llegada de algún visitante o la celebración de un evento importante Los reyes de estos pueblos también usaban pequeñas campanas para llamar la atención de sus sirvientes Cuando los seres humanos aprendieron a fundir metales, fabricaron campanas de hierro, cobre, estaño y otras mezclas Las primeras campanas de metal también se encontraron en China hace unos 4000 años De China el uso de las campanas se extendió por otras partes de Asia Y se relacionó con la práctica de las religiones hinduista y budista Se cree que la tradición de sonar las campanas de las iglesias cristianas para convocar a los fieles a las misas Fue establecida por San Paulino de Nola unos 600 años después del nacimiento de Cristo Este santo, San Paulino de Nola, mandó a fundir varias campanas en un lugar de Italia llamado precisamente Campania Y de allí se tomó el nombre de este instrumento Desde aquellas épocas había campanas que se tocaban por fuera con un martillo o un objeto parecido También había otras que se colgaban en lo alto de una iglesia y la hacían repicar por medio de un badajo El badajo es una pieza alargada que hace sonar la campana por dentro O bien, hacían sonar la campana jalándola con una cuerda de manera que diera una vuelta completa sobre sí misma Como curiosidad, le contamos que la campana más grande del mundo está en Moscú, la capital de Rusia Esta campana fue fabricada en el año 1735 Mide 6 metros de alto y 6 de diámetro y pesa 200 toneladas La campana se conoce como Tsar Kolokol o Campana del Tsar Actualmente no está en uso, pero sí se exhibe sobre un pedestal en la famosa Plaza Roja de Moscú Hoy en día las principales empresas fabricantes de campanas están en Europa, Estados Unidos y Australia Aunque también hay fabricantes artesanales en todos los continentes del mundo El señor Rommel Araya Martínez nos envió un WhatsApp desde San José, Costa Rica con la siguiente pregunta Quiero saber de una ciudad en Irán en donde todas las personas miden alrededor de un metro ¿Por qué sucede esto? Oigamos la respuesta Esa ciudad de Irán por la que nos pregunta se llama Mahunik Es un pequeño pueblo de 1500 años de antigüedad con casas muy humildes hechas de piedra y barro Actualmente los cerca de 700 habitantes de Mahunik tienen un tamaño normal Pero parece que hace unos 100 años había algunas personas muy pequeñas Con los años se llegó a decir que esa era la ciudad de los enanos Cuando se estudió la condición de la gente de este lugar Se observó que la causa de la baja estatura se debía sobre todo a la desnutrición La ciudad de Mahunik está en una zona muy seca y de clima desértico Eso no permite la cría de animales que podrían servirles de alimento Como consecuencia las personas tenían una dieta a base de trigo, nabos Que son una clase de rábanos, cebada y una fruta parecida a los gátiles No comían suficiente carne y otros productos que les ayudarían a desarrollarse mejor Esto cambió hace unas décadas cuando se empezaron a construir mejores carreteras en esa región Así llegaron a Mahunik productos que se producían en otras partes de Irán En especial la carne Esto mejoró mucho la dieta de los pobladores Y esa mejora se reflejó en las generaciones siguientes de niños y jóvenes Que empezaron a ser más altos que sus padres y abuelos La señora Virginia Cabrera Soto nos envió una carta desde San José, Costa Rica Con la siguiente pregunta Quisiera saber cuál es la variedad de achiote de mejor calidad Si una que tiene la cápsula o fruto de forma alargada O una que es más redonda El achiote es una planta originaria de América que se conoce en nuestras tierras Desde antes de la llegada de los conquistadores El colorante del achiote lo usaban los indígenas para dar color a los alimentos Para teñir telas y para pintarse los cuerpos cuando hacían ceremonias especiales Además, la semilla del achiote la usaban como moneda Vamos a contarle que existe una gran variedad de plantas de achiote Que producen frutos de formas distintas Entre los que hay alargados, redondos o con forma de corazón El achiote es una planta que se cruza con mucha facilidad Por lo que es muy difícil encontrar una variedad que mantenga siempre las mismas características Y por esto mismo, es muy difícil decir que por la forma que tengan los frutos El producto va a ser de mejor o peor calidad Si lo que usted quiere es sembrar achiote Lo que se aconseja es sembrar plantas de variedades que se den bien en la zona Y que sean más resistentes a enfermedades Otra cosa que se debe tener en cuenta es sembrar las variedades que dan cosecha de noviembre a marzo Además, debido a cruzamientos naturales que ocurren en estas plantas Hay frutos que están formados de tres partes en vez de dos Esas variedades contienen un mayor número de semillas Lo cual aumentaría el rendimiento de la plantación Otra cosa que recomiendan tener en cuenta Es que sea una variedad en la que sea fácil desprender las semillas del fruto Las hermanas Núñez de México Marcaron una época en la música propia de ese gran país Escuchemos con las hermanas Núñez La luz de un farol Mis canciones que a ti te gustaron En mis serenatas siempre te canten Mis canciones se las llevó el viento Y el viento también se llevó tu querer Cuando tú me querías las estrellas Se me hacían más bellas La luna y el sol Hoy me alumbran más que las estrellas El sol y la luna La luz de un farol Vas a parar Vas a parar Esta infamia que hiciste conmigo ¿Quién sabe Dios? ¿Quién sabe Dios? Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches a oscuras Cuando todos sepan Como me pagaste Para entonces no habrá quien te cante Ni te hable de estrellas De luna o de sol Para entonces quisiera mirarte Pidiéndole al cielo La luz de un farol ¡Vas a parar! ¡Vas a parar! Esta infamia que hiciste conmigo Piensa de Dios Piensa de Dios Piensa de Dios Piensa de Dios Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras cuando todos sepan cómo me pagaste Para entonces no habrá quien te cante ni te hable de estrellas, de luna o de sol Para entonces quisiera mirarte pidiéndole al cielo la luz de un fuero También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp Al teléfono código de área 506 número 8485 5453 El señor Manuel Antonio Quintanilla nos envió un WhatsApp desde San Pedro Sula, Honduras Con la siguiente pregunta Quisiera saber cuál es el nombre del insecto que les envío en esta fotografía Se pega a las paredes e incluso camina Oigamos la respuesta Es muy probable que ese insecto que nos muestra en la fotografía sea un capullo de polilla Las polillas son unas maripositas nocturnas muy pequeñas Que destruyen principalmente las telas y los libros Pero que no son perjudiciales para la salud de las personas Las polillas encuentran que las casas son lugares ideales para vivir Ahí ponen sus huevecillos en ropas o rincones De los huevecillos salen unos gusanitos que son las larvas y que como usted nos dice caminan Estos animalitos se alimentan de hilos, papel, fibras, pelos o plumas Con esos mismos materiales los gusanitos tejen ese capullito aplastado de color gris o café Que les sirve de protección Por eso se les conoce también como polilla de estuche o polilla de pared Porque se ven pegadas en las paredes Dentro de ese capullo viven los pequeños gusanos durante algunas semanas A lo largo de ese tiempo sufren cambios que los convierten en palomillas adultas En ese momento salen del capullo y lo abandonan Para combatir las polillas lo mejor es limpiar a menudo todos los rincones Especialmente dentro de los armarios que es donde suelen estar La ropa siempre se debe guardar limpia y bien sacudida Se pueden colocar dentro de los armarios unas bolsitas de tela Que contengan hojas y cáscaras secas de limón ácido También se pueden colocar dentro de las gavetas o cajones Pedazos de madera de cedro amargo El olor del cedro amargo, de lavanda o de alcanfor las mantiene alejadas La naftalina se ha usado por mucho tiempo para alejar los insectos Sin embargo, se ha descubierto que no es buena para la salud Por eso no se debe utilizar No es más rico quien más tiene Sino quien menos necesita Buda Programa B, Control 22 Yo aprendí pa' que me dieras tu querer A cantar con alma, vida y corazón Aprendí el landa y meño a como es Y a bailar aquel solar de monimbo Zapateaba al compás de mucho sol Y hasta pude hacerme amar de doña Inés Pero yo estaba loco por tu amor Y en mis cuentas era mí yo tu querer Los recedos florearon Y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de risa, minga rosa finera Yo no sé qué camino como Y tu risa de risa, minga rosa finera Yo no sé qué camino como Yo me llamo Juan Peteta Castellón Y en la hamaca de tus pechos me dormí Juan Peteta fue el primero que miró Esos jícaros con miel de capulín En el disco de la noche se grabó Tu promesa bajo un árbol de laurel Yo lo pongo cuando quiero oír tu voz Dios lo quita cuando empieza a amanecer Los recedos florearon Y mi amor se llevaron Y los mayos volvieron sin voz Y tu risa de risa, minga rosa finera Yo no sé qué camino tomó Y tu risa de risa, minga rosa finera Yo no sé qué camino tomó Me gustaba por las calles verte andar Con tu bata pegadita en el cuadril Tus ojitos tan esquivos pa' mirar Y eran anchas tus caderas para mí Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000-SanJoseCostaRica También puede enviarnos sus preguntas Al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando El mejor es 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 el mejor Gracias por ver el video.